Llegó el momento ahora de hablar de moda, es por eso que vamos a recibir a Francisco de los Santos. ¿Cómo estás, Fran? Pero muy bien, Antonella, ¿cómo estás vos? ¿Todo bárbaro? Todo súper bien. Bueno, tenemos muchísimos temas para tocar, pero para comenzar... Hay mucho material. Tenemos los lentes Unión Pacific, que todos queremos saber qué hay detrás de los lentes más importantes del país. Lo que no se ve para que el lente llegue a la mano del consumidor, está buenísimo. Exacto, es por eso que tenemos una nota especial para conocer cada uno de los pasos. Fuimos a la fábrica de Unión Pacific para hacer cada uno de los pasos y fabricar nuestro propio lente. Mirá. Estoy llegando a la fábrica de Unión Pacific. ¿Por qué? Porque te quiero invitar a conocer todo el proceso que hay detrás de estos lentes. Estos lentes desde que inicia el diseño hasta que llegan a tus manos. Susana Cruz ya me está esperando y te invito a que me acompañes. Hola, ¿qué tal? Sergio, ¿cómo va? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sergio, muy bien, acá estamos, llegamos. Muy bien. Bienvenidos, gracias por estar. Y bueno, un poco Sergio es quien es el responsable máximo de todo lo que tiene que ver con diseño, con todo lo que es la producción. Y bueno, aquí está como para mostrar todo cómo se hace desde el comienzo. Bienvenidos, ante todo, así que nos encanta mostrar lo que hacemos con tanta pasión. Muy bien, Sergio, bueno, llegamos a esta parte y me encontré la primera parte, diríamos. Hoy te escuchaba y decías que Unión Pacific, una cuota inmensa, es la del entusiasmo. Imagino que en cada uno de los diseños es lo primero que depositan, ¿verdad? Nos agarramos de una idea de colección de lo que necesitamos hacer. Algunas cosas parten desde las necesidades del mercado con respecto a la parte técnica, ¿no? Y siempre tratamos de poner una cuota de diseño puro, ¿no? O sea, las novedades, las cosas que tal vez la gente al no conocerlas no las pide. Bueno, partimos de ideas, eso lo transformamos en pequeños bocetos, en pequeños planes de diseño, que después, bueno, vamos haciendo las fichas, hacemos los prototipos y todo eso se va convirtiendo en un producto final. Ya tenemos nuestro diseño. Ahora llegó el momento, Sergio, de elegir el color. Tenemos una variedad increíble. Sí, bueno, acá se elige porque, como sabemos, estos anteojos en acetato ya nacen con el color. El material es de ese color y no se pinta, no lleva pintura, nada. Yo voy a optar por el negro, que es el que combina con todo siempre. Bueno, fantástico. Allá vamos. ¿Qué más es esto, entonces? Bárbaro, ya tenemos entonces nuestra placa, así se llamaría, ¿no? Sí, es una plancha de acetato que la vamos a cortar y la vamos a preparar para hacer el diseño. Contame un poquito ahora en qué parte estamos. Bueno, este es un láser, un láser de corte y lo utilizamos para cortar algunas patillas. Estos son métodos muy buenos de trabajo porque permiten ir muy rápido del diseño a la producción. O sea, podemos terminar un diseño ahora y ya hago el programa en pocos minutos y ya estamos produciendo el anteojo. Para nosotros que hacemos un producto de moda, eso también es muy importante. ¡Gracias! Seguimos, Sergio. Y una parte que la verdad me parece un descubrimiento. Nunca imaginé que las piezas pasaran por estos tachos. Sí, bueno, son tambores octogonales de pulido. Se pone la pieza ya, digamos, rústica, ¿no? Con el fresado, hasta con rebarbas. Se pone en el tambor, se le da un primer paso de, nosotros lo decimos, pulido grueso y fino. Y después brillo y super brillo. Porque la gente está ahí del otro lado, no los puede tocar. Pero yo les cuento, esto es áspero. Es como, incluso no tiene brillo. Y sin embargo esto ya es mucho más suave. Este es el diseño, no sé si se ve en la cámara. Sí. Y vamos a hacer los aritos. El arito de metal que va, que sostiene, digamos, el lente. Y está Juan Carlos con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo, ¿no? ¿Cómo sería el proceso ahí? Y esto apretas F5 y arranca. O sea que apretas F5. Bueno, lo hago yo. Dale. A ver, F5. Acá. Seguimos, Sergio. Y recién estábamos viendo la parte de pintura de los lentes. Del marco, ¿no? Exacto. Ya sea que le tengamos que dar color o que tengamos que hacer un recubrimiento antialérgico que le hacemos, bueno, pasa siempre, cualquier pieza metálica pasa por este proceso de pintura. Como vimos, las cabinas son especiales para que, bueno, retenga, que absorbe, que la persona pueda trabajar bien y no contaminar, ¿no? Cualquier pintura que no está depositada sobre el lente queda absorbida por la cortina de agua o por los filtros que tenemos al exterior. Bueno, Sergio, llegamos, digamos, a la parte final, la última etapa del trabajo de todos los lentes. ¿Cómo se llamaría esta etapa? Mirá, esta es la parte de decoración. Porque el anteojo ya está construido, está pulido, la superficie está perfecta. Aquí tenemos, está colocado en ganchera porque le vamos a hacer el proceso de galvanoplastia, donde le hacemos un depósito, en este caso va a ser de dorado. O sea que le vamos a depositar una muy sutil capita de oro. Muy bien, Sergio, vemos a los chicos trabajar de fondo ya casi con el diseño listo. Exacto, sí, los chicos lo que están haciendo es el montaje de las lentes, en este caso de presentación, porque es una armazón de receta y lo están adaptando, están acomodando las patillas ya en la posición final para después el anteojo se grave, se limpie y ya vaya al depósito como pieza terminada. Muy bien, Sergio, ya diseñamos, ya cortamos, pulimos, decoramos, hicimos absolutamente todos los pasos. Todas las tareas ya te vas siendo una experta anteojera. Experta total, ya puedo venir a laburar acá en Unión Pacific, ¿no? Si estás contratada, ya, ya. Muy bien, Sergio, bueno, ahora llega la parte final, que es la de envasado, ¿no? Exacto, el anteojo lo empacamos, que ya están acá empacados y listo para el uso, para que la gente los pueda comprar, se pueda lucir y también se pueda cuidar la vista. Ya están listos para ir a la óptica para su venta. Y yo también ya tengo los míos listos, me voy con mis lentes Unión Pacific y ha sido un placer compartir todo este proceso y compartir también justamente la esencia de lo que es el trabajo que ustedes realizan. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, nos encanta compartir con ustedes y con toda la gente. Bueno, nos conocen, saben que somos unos apasionados de este trabajo y la verdad que nos encanta realmente de corazón contarlo y mostrarlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Divino momento el vivido ahí en la fábrica de Unión Pacific. Y sí, acá tengo mis lentes. Hicimos todo el proceso, el paso a paso para fabricarlos y ya están conmigo. Ahora les voy a mostrar los lentes, Fran, divinos. Divinos. Totalmente divinos de Unión Pacific. Y acá están. Acá están unos aviadores clásicos preciosos y me los voy a probar para mostrarles. La verdad que ya estoy, ya estoy para fabricarlos. Obvio, divinos, divinos. Bueno, hoy en el día del óptico, qué bueno poder mostrar cómo es la fabricación desde la matriz, desde el diseño, boceto, hasta pasar por todos los diferentes pasos para poder llegar a lucirlos vos divinamente, como los que están luciendo. Una familia, los Fermani, una familia dedicada hace años a la fabricación de gafas. Sí. Tienen, bueno, sus diferentes líneas. Unión Pacific, Tiffany, Paul Riviere, o sea, sus diferentes líneas, pero realmente nada. Impresionante ver y conocer el secreto detrás de los lentes Unión Pacific. Un placer haber visitado la fábrica. Y tenemos muchísima información más, Fran. Mucho. Ando viste por Miami, ando viste por París y nos trajiste todas las novedades. Mira, lo que quise hacer es un poquito poder mostrarle a la señora, al señor que está en su casa, cómo serían ellos caminando por Miami, por París y viendo un poquito de lo que es tendencia. Ya estuvimos viendo hace unas semanas un poquito de lo que es París. Hoy vamos a ver un poco más de París, vamos a ver un poco más de Miami. Así que nada, las imágenes se hablan por sí solas, pero vamos a ir contando un poquitito cuáles son las tendencias, ¿sí? ¿Tenemos un poco aproximada la idea, digamos, de qué es lo que se viene o hay cosas que uno no se espera? Mira, están las tendencias marcadas, pero en realidad la moda hoy por hoy está muy, muy, es un abanico, ¿sí? Hay para todos los gustos. Tenemos dos cosas completamente diferentes, ¿sí? París, una onda como más tranquila, como más clásica por ahí y, bueno, obviamente lo que es Miami como mucho más. Mira, ahí estamos en el local de Roberto Cavalli, eso es uno de los shoppings más importantes de Miami, en Bar Harbor, es uno de los shoppings más caros de Miami. En ese local, por ejemplo, de Cavalli, celebridades como Susana Jiménez es una de las clientas VIP del lugar, tienen ropa exclusiva. No, no, realmente un lugar alucinante que si andan por Miami no pueden dejar de visitar. Un lugar realmente no muy accesible, pero hay que ir a empaparse de la moda, así, en Bar Harbor. Viendo, por ejemplo, zapatos, ¿qué podrías contarnos que viste en Miami? Mira, zapatos, yo hoy tengo, mira, estos, a ver si en algún momento se puede enfocar. Sí, precios, ahora. Mucha tacha, o sea, hombres con mucha tacha. Mucho accesorio en los zapatos. A ver, Fran, zapatos, a ver, mira, a ver. Mi intenso. Ah, hermosos. Un zapato, un moccasín clásico de hombre, pero fusionado con tachas, con piedras, realmente esa fusión de engarzar, ¿sí? Plumas también. Plumas, piedras, tachas. Podemos ver, vamos a ver unas imágenes por ahí, zapatillas fusionadas con botones, con piedras. Mira, ahí tenemos, ahí tenemos pasamanería, tenemos plumas, recortes de pieles, realmente divinos, ¿eh? Diseños increíbles. Estuvimos también en el local de Oscar de la Renta, que vimos zapatos pintados a mano. ¿A mano? A mano. Como tendencia, la bota muy larga, muy larga, tipo bucanera, tipo como se usaba acá en la década de los 80, botas tipo estiletos, pero con finalidad tipo media, así de lycra, altas. Mira, eso es Isa Alorán, mira lo que es ese taco de Isa Alorán, divino, es una colección limitada que lanzó Isa Alorán, estiletos con el logo en forma de taco, mira, ahí tenemos plumas, mira, esos son como zapatos de baile, ¿sí? Como zapatillitas de baile, con plumas, piedrería, mira, ahí tenemos otra vez Isa Alorán, estiletos. Eso, eso quiero saber, los colores, tendencia. Colores, tenemos un poco de todo, pero el colorado, el amarillo, son como colores así como bien marcados. Mirá, ahí vemos las zapatillas, mirá que lindo, las zapatillas deportivas, pero con mucha incrustación de piedras. Esto es de Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, y esto lo leí por ahí, que se viene, digamos, usar las zapatillas con estos accesorios, pero el look. ¿Cómo completamos el look? ¿Cómo completamos el look? A ver, hoy por hoy la zapatilla es un protagonista, en una época la zapatilla era solamente para el deporte, hoy por hoy esta jornada y es un protagonista que se puede usar, o sea, con un básico, un jean, un pantalón de vestir, podemos, podemos mechar una zapatilla. Vestidos, y vestidos. Vestidos con zapatillas también, vestidos muy largos con zapatillas, se va a usar mucho esa temporada de verano, esa onda, esa onda playa, o sea, vestido así flojo, de bambula y con zapatillas se va a usar un montón. Bien cómoda, canchera, para una tarde. Bueno, pero estos detalles de las zapatillas también, divinos. Muy cómoda, mirá, eso es de un local en Badajoz, en España, una diseñadora que trabaja telas pintadas a mano, ¿sí? Y todo lo que son apliques y tocados para el cabello, ¿sí? Ahí vemos, mirá, ahí vemos. Bueno, ahí me imagino te volviste loco. Ahí me volví loco, ahí me volví loco porque vimos un montón de sombreros. Vos sabés que la mujer europea para todos los eventos se mide mucho el nivel de estatus social según cuán grande sea el sombrero, ¿sí? Para los eventos así de protocolo y ceremonial. Mirá, ahí vemos medias. Esas medias de una casa muy, muy famosa. Azul con los accesorios. Medias, vos viste los accesorios, bueno, ahí tenemos, seguimos con sombreros. Es bueno, por ejemplo, incorporar siempre como accesorio un sombrero, algún detalle en el pelo, no siempre es una ocasión especial. Mira, a ver, yo digo, acá estamos viendo un poco de tendencia, un poco de moda, un poco de color. Pero en realidad, una mujer tiene un vestido negro clásico, un monito negro clásico y le cambia el zapato, le cambia el accesorio del cabello, cambia el make-up y es otro atuendo, ¿entendés? O sea, podés ayornar ese mismo vestido con una pashmina, con un fular de otro color y lo cambias. El accesorio cambia el vestido básico. Por eso yo digo que, a ver, si bien está la moda muy marcada y los colores y todo, no puede faltar en el placar de una señora un vestido negro clásico, que es el clásico para toda la vida, que lo podés ayornar con accesorios. Yo ahora en el verano me encanta usar sombreritos, me encanta usar capelinas, más que nada en el verano, principalmente por el invierno también. ¿Cuál es aquel sombrero que no puede faltar? ¿Color específico? Color negro, obviamente. Acá lo que veíamos era como muchos sombreritos chiquitos, como mucho más de fiesta, mucho más protocolar. Como vemos por ahí a veces en las imágenes de las reinas, las princesas, máxima, por ejemplo. O sea, el sombrero protocolarmente en Europa es como, como decías recién, marca un estatus. Sí. Pero acá, a ver, un sombrero arrabalero no te puede faltar, por ejemplo. Para la playa un sombrero arrabalero de pana o bien sea tipo un similimbre, no te puede faltar. O sea, vas a estar bien en el verano. Tanto hombres como mujeres, porque también los hombres. Totalmente. Bueno, la semana pasada estuvimos en una fiesta de blanco con vos y vos tenías un sombrero divino, que era de ratán, con brillo, muy lindo. O sea, ese sombrero para una tarde de playa está impecable. Sí. Impecable. Sí. Sí. Fantástico. Me encantó. Bueno, ahí estamos viendo cada uno de los sombreros y ese vestido pintado a manos. Precioso. Muchas cosas, muchos, muchos trajes fusionados con pinturas a manos. Son tocados, tocados de novia, tocados. Ahí seguimos con sombrero, con sombreros. Mucha pluma, mucho detalle. Realmente, esto, para esto yo, como tendencia de pelo, de peinador, esto se viene como temporada acá para las madrinas, para las novias. Se va a venir esto en pocos meses nomás. Fantástico. Me encantó. Todas las novedades en moda de lo que tiene que ver Miami, lo que tiene que ver París. Hay un montón, porque bueno, estuvimos casi 20 días en Europa, estuvimos 15 días en París, en Miami. Hay un montón de imágenes, hay mucho. Yo quería como un poco, recorrimos vidrieras y recorrimos lugares para poder mostrarle a la señora, al señor que está en su casa, lo que es tendencia y lo que es recorrer, a ver, así como acá vamos a recorrer shopping y locales, poder recorrer y mostrarles un poquito, que viajen un poquito con nosotros, ¿no? Esa es la idea, básicamente. Muy bien. ¿Sabes qué? Hoy pasé por el kiosco de diarios y me encontré con esta revista, la revista Caras. Revista Caras de esta semana. De repente la abrí, y acá me encuentro con una dama de rojo, al rojo vivo, que es la señora Antonella Fonte, que ha estado participando del Caras Glam. Realmente una participación excelente en este evento. Déjame felicitarte como parte del equipo M20. Realmente nos has representado súper bien. Una de las más bellas de las seleccionadas. Una edición preciosa, tengo que contar de lo que fue esta. Ahí vemos imágenes, mirá. Sí, cada una de las participantes, una edición divina de lo que fue el Caras Glam, llevado adelante ahí en San Isidro, una vez más, la revista Caras eligió su chica Glam. Y esta fin de semana te vas a Mendoza a participar del desfile de las escaletas en Mendoza. Así es. Vamos a celebrar material prontito. Tal cual. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros. Un placer. Bueno, me voy con mis lentes. Obvio, los Unión Pacífica. Despedimos el programa de esta manera.